La Corporación Municipal abordará este viernes a las 9 de la mañana en sesión plenaria extraordinaria la propuesta del Gobierno sobre el rescate de un tercio aproximadamente del edificio de la Plaza Mayor para el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas. En concreto, se trata de la ala más próxima, la parroquia de San Juan Bautista, y que dispone de una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados, divididos en tres plantas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de noticias. Ya saben que fue una promesa electoral del actual equipo de gobierno y precisamente están ahora mismo en ello, aunque en este día tenemos que hablar de un caso importante y destacado en el capítulo de sucesos y que tuvo que ver con el robo del almacén de la policía local en Cádiz de parte de un alijo importante de droga. Vamos a comenzar el relato de la información antes titulares. Cuatro personas han sido detenidas en Chiclana por estar presuntamente involucradas en el robo de unos 300 kilos de droga que fueron sustraídos del almacén de la policía en Cádiz. Fue en 2012 y provocó todo un escándalo porque de las dependencias donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados, desapareció parte de este cargamento. Este viernes irá pleno el rescate de parte del edificio de la Plaza Mayor donde pretende el gobierno local ubicar la Escuela Oficial de Idiomas. Hoy el delegado de Hacienda y la portavoz del gobierno han manifestado su interés en que los grupos políticos apoyen este proceso. El defensor del pueblo le da la razón a Ernesto Marín en el conocido como caso E-Mails, en el que según la denuncia del Partido Popular, durante unos meses correos que desde la web se enviaban a Marín se los quedó Román al tomar la alcaldía. El concejal del PP no acudirá a los juzgados finalmente. La playa de la Barrosa ha renovado su bandera azul que la acredita disponer de los mayores parámetros de calidad, aunque la playa de Santipetri ha perdido este año su distinción. Sin embargo, el puerto deportivo del poblado sí que conserva este galardón que reconoce su excelencia. Unas 250 personas visitarán la ciudad en mayo gracias al programa Conoce Chiclana, según ha dado a conocer la Delegación Municipal de Urbanismo. Estamos hablando de un programa que lo que trata es de compensar la falta de turistas en nuestra ciudad fuera de la temporada estival. Entramos ya en materia. Cuatro personas fueron detenidas en Chiclana por estar presuntamente involucradas en el robo de unos 300 kilos de droga que tuvo lugar en el almacén de la policía en Cádiz. Recordarán que esto fue en el año 2012 y provocó todo un escándalo porque de las dependencias donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados desapareció parte de este cargamento. Ahora hemos sabido que el despliegue policial realizado en Chiclana la semana pasada se debía a estas detenciones de los supuestos integrantes de la organización. Las cuatro personas que fueron detenidas en Chiclana el pasado jueves tras un espectacular despliegue policial estaban relacionadas con el robo de unos 300 kilos de droga, fundamentalmente cocaína, que se registró en octubre de 2012. Como recordarán, todo tuvo lugar en el depósito oficial de Cádiz donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados en las operaciones contra el narcotráfico que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De esas cuatro personas detenidas en Chiclana, tres han sido enviadas a prisión de forma provisional y una mujer ha quedado en libertad condicional con cargos. Según los escasos detalles que han trascendido, lo que les delató fue el alto nivel de vida que disfrutaban y del que no tuvieron ningún problema en evidenciar. Eso fue lo que a los investigadores les levantó las suficientes sospechas como para enfocar el rastreo de la droga entre estas personas. Cabe recordar que fue el pasado 1 de octubre de 2012 cuando trascendió este robo en el depósito oficial de Cádiz donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados en las operaciones contra el narcotráfico que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La operación se encuentra aún abierta. La Corporación Municipal abordará este viernes a las 9 de la mañana en sesión plenaria extraordinaria la propuesta del gobierno sobre el rescate de un tercio aproximadamente del edificio de la Plaza Mayor para el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas. En concreto se trata del ala más próxima a la parruquia de San Juan Bautista y que dispone de una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados divididos en tres plantas. Y nosotros lo que pretendemos precisamente con este punto, con el debate de este punto y la solicitud de la aprobación del mismo es que se proceda por parte de todos los grupos políticos, esa es nuestra intención, de que se proceda a tener en cuenta que es un punto muy importante de nuestro pueblo para dar vitalidad, para dinamizar el centro de Chiclana y de esa manera poder ser también un contrapunto a la crisis que tantos años venimos sufriendo. De esta forma el rescate de los más de 1.800 metros cuadrados del edificio de la Plaza Mayor rondaría los 1,5 millones de euros, cifra que ya viene reflejada en el presupuesto general de 2017. En cuanto a la forma de pago del rescate, Guerrero ha explicado que el IVA del valor de la construcción ascendería a algo más de 165.000 euros y el valor de la inversión no llega a los 800.000. De esta forma la operación ascendería a 948.000 euros, mientras que la empresa concesionaria del edificio tendría que abonar al Ayuntamiento una indemnización por las modificaciones llevadas al proyecto de 246.000 euros y los cánones de los ejercicios 2009 a 2016, que ronda los 500.000 euros. Por tanto, para el ejercicio de 2018 habrá de abonarse una cantidad de 287.000 euros, la misma que para 2019. Por su parte, Cándida Verdiel ha resaltado que lo único que se hace es cumplir una promesa electoral. Y lo único que hizo el Partido Popular es poner obstáculos en el camino para que no se llevara a cabo eso que estamos haciendo ahora, que lo único que hemos hecho es lo que se empeñó el delegado de Hacienda con todas las delegaciones y todas las unidades administrativas que han colaborado, es decir, vamos a sacar esto adelante. Porque miren ustedes, tan sencillo como lo que hicimos en el Conservatorio de Música, poner un edificio a disposición de una enseñanza no obligatoria, pero que si no la tenemos en Chiclana, otra ciudad va a levantar la mano y se la va a llevar. Verdier no ha querido dejar pasar la oportunidad para insistir en que durante el periodo de gobierno del Partido Popular, tan solo se dedicaron a poner obstáculos en el camino para que no pudiera llevarse a cabo esta actuación. Es por ello que apuntaba que están obligados desde el gobierno local a hacer lo necesario para que la Escuela de Idiomas esté lo mejor ubicada posible y está convencida que no hay mejor sitio que este edificio de la Plaza Mayor. Y el Partido Popular denuncia el sobrecoste que tendrá la tramitación del documento para levantar las suspensiones del Plan General de Ordenación Urbana, que se elevará, según dice, a 200.000 euros. La tramitación del documento para el levantamiento de suspensiones del Plan General de Ordenación Urbana costará 200.000 euros, una factura que habrá que pagarle al Estudio de Arquitectura, Territorio y Ciudad, que es quien a su vez ha elaborado el plan urbanístico. Esto para el Partido Popular es la enésima evidencia, según dicen, de la gestión del PSOE en lo económico, pero también en el urbanismo. Ha sido el presidente del Partido Popular de Chiclana el que hoy ha apuntado este tema, recordando que gracias a la negligencia del Partido Socialista, según ha dicho, la ciudad ha pagado tres pegos tumbados en los tribunales por valor de cuatro millones de euros. Y esto es una auténtica vergüenza, porque si ya de por sí no solo tenemos que valorar las pérdidas de oportunidades, las pérdidas de generación de empleo, tenemos que ya también que valorar el coste real, directo y efectivo que tiene esta negligencia, que son 200.000 euros, en concreto 196.020 euros, que se lleva a Territorio y Ciudad para presentar un documento para levantar las suspensiones. Desde nuestra parte, ¿qué podemos decir? Pues que el Partido Socialista no puede seguir gestionando el urbanismo de la ciudad. Bueno, no puede gestionar la ciudad, pero en concreto el urbanismo ya es que es algo tremendamente alarmante. Según Nuñez, esta tramitación del PSOE va a hacer que el dinero que pagan los ciudadanos en impuestos se destinen a corregir los errores del Partido Socialista, en lugar de destinarse a arreglar calles, generar empleo y atender las demandas y necesidades ciudadanas. Sin ir más lejos, Nuñez ha asegurado que el presupuesto municipal recoge que el Gobierno local va a destinar 400.000 euros a planes de empleo municipales, lo que quiere decir que dedica el 50% de esa cantidad a enmendar sus errores, según ha dicho. La playa de la Barrosa ha renovado su bandera azul, que la acredita disponer de los mayores parámetros de calidad, aunque Santipetri ha perdido este año su distinción. Esto también le ha ocurrido a la playa de la alcaldesa Alfaro, en San Roque, que también se ha quedado sin su galardón, algo que ya sufrió el año pasado el puerto de Santa María, con cuatro de sus playas que, sin embargo, ahora ha recuperado. Aunque de momento no se ha aclarado el mortivo por el que Santipetri ha perdido su bandera azul, lo cierto es que, según la asociación que otorga estos reconocimientos, esto es algo que ha ocurrido también en otras playas de todo el país. Donde no ha perdido Santipetri esta distinción ha sido en su puerto deportivo, que sí podrá lucir la bandera azul, al igual que el de Rota, que la recuperó tras no haberla obtenido en 2016. El presidente de este organismo ha explicado que ha habido una leve reducción del número de banderas, aunque esto debe ser considerado como un gran éxito, porque esto supone que la normativa es más exigente, con una directiva de aguas de baño y de tratamiento de aguas residuales más estricta. Cádiz, con 29 banderas azules, es la provincia andaluza que ha obtenido más distinciones. La provincia suma seis banderas más que en 2016, cuando obtuvo 23. Andalucía ha conseguido este año 90 banderas azules para sus playas, del total de 109 obtenidas entre playas, puertos y embarcaciones de turismo sostenible, lo que supone 14 distinciones más que el año pasado y alrededor de un 15% de las concedidas a nivel nacional. De las 90 playas que han obtenido la bandera azul en Andalucía, 80 se concentran en las provincias de Cádiz, con 29, Almería con 27 y Málaga con 24. El resto están en Huelva, con ocho playas galardonadas, y en Granada, donde dos de sus playas han obtenido dichas distinciones. Más cosas, unas 250 personas visitarán la ciudad en mayo gracias al programa Conoce Chiclana, asegurada de conocer la Delegación Municipal de Urbanismo. Estamos hablando de un programa que lo que trata es de compensar la falta de turistas en nuestra ciudad fuera de la temporada estival. En esta ocasión está previsto que lleguen personas de Coria del Río y de las localidades malagueñas de Arriete y Ronda. Nuestra localidad se ambienta estos días con la llegada de cientos de visitantes gracias a la iniciativa Conoce Chiclana, algo que se puso en marcha hace ya algunos años para tratar de compensar la falta de turistas en invierno y fuera de la temporada estival. Y de momento parece tener éxito, ya que sin ir más lejos, durante el mes de mayo unas 250 personas visitarán la ciudad y 100 de ellas lo han hecho en la jornada de hoy, todas ellas desde Coria del Río. Esta primera oleada de visitantes ha servido para que puedan conocer el Museo de Chiclana y las bodegas Sanatorio. Además, como es habitual en esta ruta, también han visitado la Iglesia San Juan Bautista, la Iglesia Jesús Nazareno o el Ayuntamiento, finalizando con una panorámica de la playa que les ha llevado desde el poblado de Santipetri hasta la Loma del Puerco. Junto con estas visitas, todas estas personas que toman parte en el Conoce Chiclana tienen la oportunidad de conocer también nuestra gastronomía. Y es que esto ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación Chiclanera de Hostelería para precisamente poner en valor nuestra cocina. Pero esta será sólo la primera de las visitas previstas para este mes de mayo a la ciudad, puesto que también recalarán en el municipio medio centenar de vecinos de la localidad malagueña de Arriete y otro centenar procedente de Ronda. Además, el próximo mes de junio se han cerrado otras dos rutas, una para un colectivo de Rota y otra para alumnos de un centro de adultos de Sevilla. Todo ello sumará unas 400 personas en estos dos meses que, unidas a las 651 que han visitado Chiclana entre los meses de octubre y abril, nos hará superar el millar de visitantes en este año, según ha destacado Ana González, delegada municipal de turismo. ¡Vamos a hacerle la ola al palma de Chiclana! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos a decir el grito de guerra! ¡Una, dos y tres! ¡Qué miedo estamos pasando! Bueno, pues como verán, no se le han pasado nada mal esta mañana en nuestra localidad. Cambiamos radicalmente de asunto. El defensor del pueblo le da la razón a Ernesto Marín en el conocido caso E-Mails, en el que según la denuncia del Partido Popular, durante unos meses, correos que desde la web se enviaban a Marín se los quedó Román al tomar la alcaldía. Así lo afirmaba el entonces regidor del PP, que ahora dice que no acudirá a los juzgados porque con las palabras del defensor del pueblo andaluz le bastan para demostrar el talante del actual alcalde socialista. El cambio de alcaldía en las pasadas elecciones municipales trajo, entre otras cuestiones, una agria polémica que denunció el anterior alcalde del Partido Popular, Ernesto Marín. En su día compareció ante los medios de comunicación para asegurar que correos que los ciudadanos le habían enviado a través de la web municipal se los había quedado durante varios meses el recién estrenado como alcalde, el socialista José María Román. Esa afirmación en la que Marín llegó a hablar de su plantación de identidad fue contestada por el PSOE, que dijo que había habido un problema técnico y que los técnicos lo habían solucionado, todo sin darle mayor importancia. Pero Marín y su partido sí se la dieron. Tras ello, el Partido Popular solicitó amparo al defensor del pueblo andaluz y éste ha emitido un escrito en el que le da la razón al concejal y diputado popular. Se constata y se puede saber y se ha sabido y se ha comprobado que ahí había unos e-mails que se habían enviado a mi persona pero que los recibió el alcalde. Eso lo deja por comprobado y por investigado y por cierto, por lo tanto, primero yo tenía razón de que efectivamente se estaban recibiendo, el señor alcalde, el señor Román, está recibiendo e-mail que iban para mi nombre claramente pero que se quedó callado. Sin embargo, Marín no quiere acudir a la justicia porque no quiere, dice, enturbiar más la vida política. Por lo tanto, el tema e-mail existía, aquí está, nos han dado la razón y aquí de momento se va a parar porque creo que es suficientemente expresivo la contundencia del documento del defensor del pueblo para que tenga que seguir más adelante. Por su parte, Andrés Núñez ha querido destacar que la resolución dice algo muy claro pues habla de una actitud negligente del gobierno municipal. Afirma que actualmente los ciudadanos tienen desapego a la política porque hay una falta de creencia en la política y un rechazo absoluto motivados por asuntos como este porque el gobierno municipal ha actuado de manera negligente y de una forma contraria a la que se esperaba. La Junta de Gobierno Local ha aprobado los pliegos para la contratación de la explotación de la cafetería bar situada en el centro municipal de participación activa para personas mayores Santa Ana. Todo ello de cara a la publicación de la licitación en el boletín oficial de la provincia. La gestión del bar del centro de mayores Santa Ana ha salido a licitación pública después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado los pliegos para su explotación. Los interesados en gestionar esta instalación ya pueden presentar sus ofertas. Este espacio ocupa una superficie aproximada de 27 metros cuadrados, incluye la barra y unas dependencias destinadas al uso de almacén, así como un salón con una superficie de 85 metros cuadrados. Según el pliego de condiciones, el contrato tendrá duración inicial de dos años, pudiendo prorrogarse por anualidades, sin que la duración total del contrato, incluidas sus posibles prórrogas, pueda exceder de cuatro años. En cuanto al canon, tipo de licitación, este es de 600 euros anuales mejorable al alza. En cuanto al calendario del servicio, destacar que obligatoriamente el establecimiento deberá permanecer abierto todo el año. Por otro lado, la empresa o persona adjudicataria estará obligada a ofertar, como mínimo, además de las bebidas, desayunos, bocadillos y tapas frías. Algunos de los asistentes de más edad, seguro que imágenes como esta, les han llevado a recordar la almadraba de Santipetri, cuando los ronqueos eran parte de la rutina que allí se llevaba a cabo. Y de esta forma, y ya van cuatro, la tradición se mantiene. Todo ello gracias al empeño de restaurantes como este, el Molino Tapas, que se resiste a dejar perder algo tan nuestro. Los hermanos Ávila han elaborado por cuarto año consecutivo la Semana del Atún, que hasta el próximo domingo se podrá disfrutar en este establecimiento ubicado en la calle Ormazá. Para ello se han preparado distintos platos, elaborados con este apreciado producto, entre ellos, albóndigas de atún, picadillo de atún en aceite, paté de atún con terminados de rabanito o arroz meloso verde con atún de almadraba a la plancha. Pues aparte de las tapitas nuevas que solemos preparar todos los años, este año tenemos una colaboración o un hermanamiento con el maestro San, que es de Suchi Pandas, de aquí de Santo Cristo. Y nada, intentar que cada año hacer algo nuevo y este año, por ejemplo, hemos optado por la comida japonesa. El alcalde de Chiclanano ha querido perderse este ronqueo que ha llenado el patio de este restaurante para presenciar en directo este proceso de despiece de una pieza de atún de almadraba. Lo que toca es felicitar a un equipo profesional muy de familia, en donde los abuelos están ahí, dale que te pego, pero que las cosas van marchando precisamente porque se hace con mucho cariño, queriendo destacar los máximos valores de lo que tenemos, de lo que es reconocido y, por tanto, en esa línea seguro que se acercamos. La cuarta semana del atún que organiza el Molino Tapas cuenta con la novedad de la elaboración de distintos platos japoneses en los que el atún es el ingrediente principal. De esta forma, con la colaboración del restaurante Shushi Panda, los comensales podrán disfrutar de cocina en directo de platos tradicionales de Japón, elaborados con atún. Bueno, seguro que está para chuparse los dedos. Vamos a busca de los titulares. Lo esencial da la información contada de una manera mucho más breve. Cuatro personas han sido detenidas en Chiclana por estar presuntamente involucradas en el robo de unos 300 kilos de droga que fueron sustraídos del almacén de la policía en Cádiz. Fue en 2012 y provocó todo un escándalo porque de las dependencias donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados, desapareció parte de este cargamento. Este viernes irá a pleno el rescate de parte del edificio de la Plaza Mayor, donde pretende el gobierno local ubicar la Escuela Oficial de Idiomas. Hoy el delegado de Hacienda y la portavoz del gobierno han manifestado su interés en que los grupos políticos apoyen este proceso. El defensor del pueblo le da la razón a Ernesto Marín en el conocido como caso E-Mails, en el que según la denuncia del Partido Popular, durante unos meses, correos que desde la web se enviaban a Marín, se los quedó Román al tomar la alcaldía. El concejal del PP no acudirá a los juzgados finalmente. La playa de la Barrosa ha renovado su bandera azul, que la acredita disponer de los mayores parámetros de calidad, aunque la playa de Santipetri ha perdido este año su distinción. Sin embargo, el puerto deportivo del poblado sí que conserva este galardón que reconoce su excelencia. Unas 250 personas visitarán la ciudad en mayo gracias al programa Conoce Chiclana, según ha dado a conocer la Delegación Municipal de Urbanismo. Estamos hablando de un programa que lo que trata es de compensar la falta de turistas en nuestra ciudad, fuera de la temporada estival. Y como siempre, después de ese repaso, nos queda el dato de la temperatura. Ojo porque el tiempo cambia, enseguida se lo contamos. Finalizamos nuestro tiempo de noticias. En un instante llega Lorena Mejías con su programa Fan Fauna. Nosotros mañana, mismo sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Este miércoles volverán las lluvias a Chiclana. Las previsiones hablan de abundante agua que previsiblemente continuará en los próximos días. De momento, las temperaturas seguirán siendo moderadas, con máxima de 21 grados y mínima de 17. Y abajo, como siempre, un adelanto del tiempo para estos próximos días. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.